A nosotros no sólo Bretiné y Macri nos encarcelan, nos encarcela Lewis, nos encarcelan las petroleras. Nosotros no sólo confrontamos el poder formal, sino que tuvimos la osadía, y allí tal vez el mayor secreto de por qué fuimos privados de nuestra libertad, de confrontar el poder real. Nos sorprende, como dijo Rodolfo, esta metodología que nosotros pensábamos que estaba desterrada de un gobierno democrático. Nos sorprende, eso sí, ¿no es cierto?, como las formas tan violentas sin respetar derechos. La Banelco puede haber pasado por la legislatura de la provincia de Río Negro. Existen fuertes sospechas de que ello haya ocurrido, porque si no, no se entiende de qué manera algunos diputados de la oposición pudieron avalar semejante endeudamiento que se va a transformar en una verdadera pesadilla para todos los rionegrinos. Y por supuesto que hay una hipótesis de lo que pasó ese día. Las vallas no estaban dispuestas, como solían estar siempre en operativos anteriores, pero tampoco estuvieron dispuestas como lo fueron a 48 horas después que se llevaron a tribunales. Es decir, no estaban soldadas, no estaban entrelazadas entre sí, prácticamente se caían solas. Nos llevaron a ese escenario porque lo que se quería era terminar con el sindicato. ¿Por qué estamos acá? Porque nueve de cada diez rionegrinos no se creyeron en el verso del gobierno. Yo creo que la solidaridad es una de las palabras que realmente nos ayudó muchísimo, muchísimo, no solamente a sobrellevar los momentos de falta de libertad en prisión, sino a seguir expresando y marcando y ratificando un camino de lucha para que esto acá no suceda más o por lo menos que sea realmente un mensaje hacia los poderes ejecutivos y judiciales de poder terminarlo con este tipo de metodología. Estos días fueron muy difíciles desde lo personal, desde lo familiar, pero también, por supuesto, que fueron jornadas muy importantes desde lo colectivo, para nuestras organizaciones. Sin lugar a dudas, en la provincia de Río Negro, hoy ATE y CTA son muchos más fuertes que aquel 25 de mayo cuando se lo llevaban secuestrado a Capreti. ¡Gracias!